Los Rolling haciendo Flip the Switch como son las 3 y 10 de la tarde aquí en Punta del Este. ¿Se acuerdan de cuando arrancamos el ciclo 20-23 de Hijos de Punta? Una de nuestras primeras invitadas fue Patricia Pita, que acababa de llegar de correr el Dakar. De acuerdo, patente. Con su excelente performance en aquel autito tan chiquito. Sí, que yo le pregunté cómo hacía para ir al baño, no me olvidó. ¿Te acuerdas? Lautito abierto, que no tenía poco menos ventanas ni puertas. Una maravilla y sin embargo hizo toda la carrera. Todo, impecable. Bueno, resulta ser que Patricia está llena de novedades y son todas buenas. Le damos la bienvenida a Pato Pita, aquí a Hijos de Punta. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, buenas a todos. ¿Cómo andan? Gracias por recibirme de nuevo. Hola, Pato. Es que te recibimos de nuevo porque... Había hecho pan de masa madre para recibirte mejor. Sí, te estábamos esperando. Es que sos una máquina de generar novedades, Patricia. No esperábamos todo lo que tenés para contar. Vamos a ir de a poquito, vamos a ir de a poquito. Patricia, ¿qué es ser la embajadora de la marca País? Bueno, un orgullo tremendo. La verdad que son esas cosas que por ahí hace años veías en otras figuras, con otros deportistas y pensabas, wow, qué lindo reconocimiento y qué lindo que te nombren como embajadora de la marca de tu propio país. Y, bueno, voy a estar viviendo luego. Raúl es como que, bueno, está acompañando un poco todo de este gran proyecto que, bueno, que se me dio la oportunidad ahora de formar parte en el Dakar. Pero, bueno, es como dije unas palabras ahí el día de, bueno, que se entregó el reconocimiento. Que, bueno, por ejemplo, una empresa para obtener la distinción de marca País tiene que pasar por toda una certificación, ¿no? Se tienen que avalar como muchas cosas para que la empresa pueda llevar esta distinción. Y, bueno, la verdad que yo me siento muy orgullosa también porque, más allá de ser una, bueno, una figura, una deportista, ¿no? Que esto también lo llevan varias figuras en Uruguay. Creo que, no sé, lo siento como una especie de reconocimiento también a mi trayectoria y a los valores que... Por supuesto, obvio. Al esfuerzo, Patricia. Hace años y años y años que venís atrás de poder llevar adelante los sueños de correr en los lugares más fascinantes del mundo. Y lo vas cumpliendo. Pero está muy bien que Uruguay, además, haya considerado que vos nos representás muy bien porque siempre tenés la palabra justa, siempre das la nota correcta. Entonces, eso realmente es una representación. Porque sí que, entonces, sos embajadora de la marca. Felicitaciones por eso. Primera felicitación del día. Y te quiero preguntar, o sea, ¿para ti cayó de sorpresa? ¿O así como dices que las empresas tienen que pasar como por una certificación? ¿Sientes que ya tuviste que, no sé, hacer cosas previas que medio te lo decían? ¿Que eso por ahí venía? No, 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 no. En realidad, esto surge de una reunión. O sea, yo me presenté en Uruguay 21. Bueno, justamente para contar este proyecto. Como vemos haciendo con, bueno, con todos los entes públicos. Más que nada, porque, bueno, preciso apoyo. Más allá de que esté un equipo que es semioficial. Bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Y, bueno, me presenté ahí. Pedí una reunión para comentar el proyecto. Y, bueno, a raíz de esa reunión me ofrecen nombrarme embajadora de la marca. Maravilloso. O sea, que también esa puerta te la abriste vos. Es fantástico. Qué lindo, qué lindo. Bueno, escuchen. Esa es la primera noticia. ¿Hay más? Hay cuatro. ¿Hay más? ¿Qué? Patos embajadora de la marca País. Ahora bien, ¿se acuerdan que cuando Pato corrió el Dakar del año pasado, que terminamos de buscar al aeropuerto nosotros, corría con el auto pequeño? Sí, me acuerdo. Que fue toda una cosa heroica, que el limpia parabrisa no andaba, que de noche no tenía luces. Me acuerdo todo. Fue una cosa maravillosa. No tenía dónde dormir. Y ahora resulta ser que aparece una empresa española, que se llama Astara Team. Ajá. Y te están dando uno de los superautos, Pato. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue el 26 de julio, es una fecha de mañana. Sí, me va a quedar porque me estaba yendo para, estábamos con mamá en el aeropuerto de Montedeo, yéndonos para Chile a correr el Radio Atacama. Sí. Bueno, como que se dieron varias cosas ahí, ¿no? En el aeropuerto de acá recibo la primera llamada desde España, planteándome este proyecto. Yo, imagínense, estaba con el teléfono, bueno, mamá es sorda y ve mucho, ¿no? Dice que me miraba y yo tenía los ojos como llorosos, y a la vez de repente ponía cara preocupada, y de repente me ponía contenta. ¡Ay, qué angustioso para ella! Claro, tu mamá es sorda, y no entendía qué te pasaba. ¡Qué angustia! Fue horrible. Claro, mamá, era como que se reía, pero a la vez después era como que no sabías venir a, ¿viste? A abrazarte o a darte un como reaccionar. Bueno, ¿y esta gente, Astara, es un gran equipo de competición? ¿O a qué se dedica la gente de Astara? No, en realidad ellos son una empresa de movilidad y tecnología, como lo que están en todo el mundo, y bueno, están apostando en un gran proyecto al Dakar para demostrar que se puede competir al más alto nivel en un lugar tan difícil, o sea... Tan extremo, claro. Claro, ¿no? Como es el Dakar, con el combustible verde, lo cual, bueno, ellos tienen un mensaje muy fuerte de sustentabilidad, de mostrar que se puede competir dejando una huella de carbono cero, y bueno, es como uno de los grandes valores que tiene este equipo. Y bueno, está ahí, me proponen ser parte del equipo, que bueno, obviamente ellos se, digamos, como que absorben el 80% del presupuesto, y hay un 20% que, bueno, que me corresponde a mí. Pero está, es un gran salto, ¿no? Es pasar a correr en un auto. No, aparte que hayan pensado en vos, Pato. O sea, dijeron, esta chica, vale, bueno, te llaman a vos, no llaman a cualquiera. Sí, eso fue increíble. Ellos estuvieron, la persona que me llama, que es uno de los directores deportivos del equipo, estuvo muy presente en el Dakar de este año. Él siempre estaba ahí cuando llegábamos. Y bueno, claramente ellos estaban como... Te vio. Sí, ellos ya estaban buscando, digamos. Claro, como en lo que en otros deportes son de repente los scouts, ¿no? Que están ahí viendo a ver quién... Porque hay algo que también es muy interesante. El equipo de Astara para esta competencia tiene dos pilotos que son mujeres. Y los copilotos son varones. Eso es fantástico. Y es toda una postura de la empresa también. Sí. Lo cual es un mensaje fuerte, ¿no? Yo creo que suma mucho a este mensaje muy potente de la sustentabilidad, porque todo lo que es la igualdad dentro de lo que es la sustentabilidad es un punto muy fuerte también, ¿no? La igualdad humana. Y bueno, y poner a dos mujeres pilotos como oficiales en un equipo del Dakar, en un deporte que es históricamente masculino es como que termina de ser un mensaje muy lindo y muy fuerte. Disruptivo, sí. Y que le da un power, claro. ¿Y ya estuviste manejando ese auto, Pato? Sí, mira, tuvimos una locura. Tuvimos diez días de... Sí, no, no. La verdad que nunca había manejado un auto así con estas características. Estuvimos diez días en Marruecos, que bueno, fueron dos días de entrenamiento. Sí, muy lindo, lo conocía. Igual fueron como diez días reenfocados en el desierto y en las pruebas con los autos y las cosas que teníamos que hacer con el equipo. Y bueno, la verdad es un auto muy lindo, muy potente y que tiene igual un grado de dificultad bastante alto para manejar en lo que es arena y dunas. Pato, te vas a la categoría T1, que es la categoría principal ahora. Salís del auto chiquito. Ahora es la categoría en la que compiten los líderes, de alguna manera. Te vas a la categoría de los leones. Sí, la categoría T1 engloba tres subcategorías, por decirlo de alguna manera. Está la T1+, o T1+, que es donde corren, bueno, Nasser Alatija, Sebastián Loeb, Carlos Sainz, que son como los equipos súper oficiales, donde está Audi, donde está Toyota. Después está la T1.1, que son como las camionetas un poco más viejas, que no son oficiales, tienen menos potencia. Después está la T1.2, que es la categoría donde competimos nosotros, que son los autos tracción trasera. Ajá. Para todos los demás son cuatro por cuatro, los nuestros, la tracción la tienen las ruedas de atrás nada más. Claro. Por eso es que es tan difícil, claro, manejarlo en la arena. Claro. Tiene mucha potencia y la potencia se transfiere en las ruedas de atrás. Y el peso del auto está atrás, porque está en la caja del borde. Uy, entonces te hunde, ¿no? Claro, se te clava atrás. Te atras. Porque, decime una cosa, Pato, el chiquito del año pasado era cuatro por cuatro, aunque era chiquito. Claro, ese era cuatro por cuatro, con una caja automática, digamos. Ajá. Y es liviano. Este es un auto, bueno, más pesado, aunque es de los más livianos dentro de la categoría. Es un auto que, sin estar cargado de nafta, pesa como 1.500 kilos. Y, bueno, después que tiene caja secuencial, o sea que ya es... Tiene cambios. Eso es un manejo, ¿no? Claro. Pato, ¿y a vos cómo te hizo sentir este cambio? Porque vos ahí tuviste que tomar una decisión, más allá de la alegría del sponsor y que me parece que está espectacular y todo, no era un auto al que vos estabas acostumbrada a manejar. Vos ahí tuviste... Creo que la cara esa de confusión de tu mamá debe haber sido en el momento que te dijeron que el auto era de otra manera. Digo, ¿cómo te cayó a vos eso? ¿Enseguida dijiste que sí? ¿Te acostumbraste rápido? ¿Cómo estás viviendo ese proceso? No, en realidad, bueno, cuando a mí me plantean esto, yo lo primero que les planteé fue la preocupación que a mí me generaba el no tener tanta experiencia, porque en definitiva, estaba en arena, corrí el Dakar y el Rally Atacama del año pasado, o sea, dos veces había estado en arena y me estaba yendo a correr por tercera vez, o sea, obviamente a mí me generaba como muchas dudas, ¿no? Y bueno, después de hablar con Gaby, que me llamó... ¿Es tu copiloto? No, Gaby es la persona que me llamó para ofrecerme el... Ah, el director de Astara. Claro, el director deportivo, y bueno, luego me llama nuestro jefe, que es Oscar Fuerte, y bueno, yo ahí le transmití a él cuáles eran mis dudas, cuáles eran mis preocupaciones, y bueno, y lo que me hizo tomar la decisión de obviamente afrontar este desafío, fue que pudimos encontrar un objetivo en común, que es ir a terminar el Dakar. Más allá de que va a ser más complicado terminarlo capaz con este auto, creo que lo podemos hacer y va a ser el objetivo, y el equipo está de acuerdo en que ese sea el objetivo para nuestro auto. Mi compañera de equipo va a ir a tomar más riesgos, obviamente, porque tiene mucho más experiencia. Entonces, como que bueno, un poco la idea es asegurar por lo menos un podio final con el auto nuestro, y vamos a ver qué será. Bueno, esto habla de que no parás de ponerte desafíos en frente y de enfrentarlos, dije frente, enfrentarlos, pero no importa, vos me entendés, y lo otro habla también de la confianza de la empresa, porque ellos sabían, vos les blanqueaste que era tu tercer carrera, o sea, no es que, y ellos confían plenamente en que vos lo podés hacer, eso también pesa. Sí, o sea, yo creo que, que bueno, que en realidad la confianza de ellos un poco viene, viene más por el lado de las cualidades como, como esto, ¿no? De que ellos vienen siguiendo un poco mi historia, estuvieron en realidad siguiendo todo lo que fue el esfuerzo para llegar al Dakar, revieron. Me imagino la reunión de directorio de Astara y dijeron, tenemos que conseguir una chica que sea muy luchadora, que tenga paciencia, que tenga tesón y que aguante si se complica. Sí. ¿Quién es? Y el que había estado el año pasado, yo creo que conozco a la chica. Y empieza con P. Yo creo que conozco a esa chica. Es una que dormía en carpa y que no tenía limpia para prisas. Chicos, este año voy en carpa igual, ¿eh? Bien. Vuelvo a ir en carpa porque, bueno, el motocombo lo tendría que poner yo y todavía no llevo al presupuesto, así que voy a ir. Ah, no. Pato, pero si vas con equipo de asistencia, ¿verdad? O sea, eso cambia. Hay un salto grandísimo en este equipo en relación a lo del año pasado. Ahora le van a andar los limpias para brisas. No, ahora va a andar todo. O sea, es un equipo que todo un grupo de personas, de personas aparte muy zarpadas, o sea, ingenieros, mecánicos, directores deportivos que están a disposición, todos haciendo fuerza para que los autos terminen. O sea, hay paquetes de repuestos, o sea, es otra cosa. Y es un equipo semi-oficial, ¿no? O sea, hay todo un armado detrás, o sea, no, no, esto es una locura. O sea, si tuvieras que cuantificar, tu primera experiencia fue de repente en cuanto a equipamiento y a, digamos, a backup. Tenías tres puntos y ahora estás ocho. No, yo no sé cómo ponértelo así, Raúl, o sea, yo te digo que es como jugar en primera, salir de jugar en el depo para jugar, no sé, en el Barça. Ah, ese es el salto. Es un salto descomunal, entonces, de lo que estamos hablando. No, no, de verdad, es una oportunidad increíble y no hay muchos equipos, incluso en el DACA, que, o sea, sacando lo que son Audi, Toyota, oficial, ¿no? Que acá estamos hablando de que esto no es una marca de auto que está detrás de... Claro, es una empresa que hace gasolina sintética. No, ellos en realidad es una empresa de tecnología y movilidad. Ah, todo tipo de cosas. Tienen como varias ramas, sí, tienen concesionarios, venden vehículos, tienen como este sistema de, bueno, un medio de alquiler de auto que vas como si fueran los, ¿se acuerdan los monopatines? Sí, sí, correcto. Como que los levantás de la calle. Los levantás de la calle, bueno, claro, o sea, ellos tienen como que están enfocados en movilidad, pero bueno, o sea, sin ser una de las marcas estas que obviamente hacen, son marcas que quieren vender su producto a través de posicionar su vehículo en el DACA, pero creo que es de los pocos equipos que, bueno, que tienen una estructura como la que tiene este equipo, que es, o sea, eso es inmencial, ¿no? Estuvimos 10 días en Marruecos haciendo test, dos días filmando el video, que bueno, ya hay uno de los videos que está, ya está presentado que quedó impresionante, cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina, después llevaron periodistas para ahí, para Marruecos que estuvieron dos días con nosotros compartiendo, andando en el auto, o sea, es... Una operación de gran escala. como un gran influencer durante 10 días. Qué maravilla. Una cosa que quiero mencionar que me parece súper significativa, en el bloque anterior con Martín Alesina hablábamos de... Bono Verde. ...la instalación en Uruguay de plantas que van a producir gasolina sintética. Hay gente que está tremendamente entusiasmada porque sabe que hay una oportunidad enorme para nuestro país ahí y hay gente que es muy escéptica. Estamos hablando de que el DACA le apunta a que en el 2030 tiene que ser 100% sostenible. Eso lo van a tener seguramente muchas otras competencias del mundo, especialmente del automovilismo. Bueno, la fórmula 1, Raúl, antes. Creo que en el 2026, 2028, más tarde, ya van a estar compitiendo con... Con gasolina sintética. ...multible verde. Sí. Bueno, y la idea, cuando hablamos de gasolina sintética producida en Uruguay y algunos lo ven como algo muy lejano y demás, estamos hablando de esto. El vehículo en que va a correr serpato, que va a cruzarse el desierto y va a llegar sin dejar huella de carbono, lo logra porque utiliza gasolina sintética. Entonces, todo se iluana. Que no es lo mismo que hidrógeno, ¿no? No, en realidad la gasolina sintética se produce en base a hidrógeno verde con una reacción química posterior para obtener una gasolina líquida. Es el paso anterior al hidrógeno. Que la podés cargar en cualquier vehículo, que la transportás en los camiones cisterna que ya tenemos, que va por las tuberías que ya tienen las petroleras del mundo. El desafío es ir sustituyendo a la gasolina que tiene origen de petróleo en gasolina que tiene origen hidrógeno verde. Primero hidrógeno verde y como su producto la gasolina sintética. Es maravilloso lo que es eso. No, está muy bueno, Raúl. A ver, obviamente esto es como a donde apunta el mundo, ¿no? Y bueno, creo que el primer paso se va a dar en todo lo que son los transportes grandes de, bueno, barcos, carga, aviones, carga. ¿Qué es lo que pasa hoy con este combustible? Que es más caro que el petróleo. Por ahora es más caro. Por ahora, ¿no? Obviamente, por ahora es más caro, por eso es que no se está comercializando ya, digamos, a lo que es el uso diario, al uso común. Recuerden que el rendimiento es mucho más alto que el de la gasolina. Pato, ¿y te convertiste en embajadora de Uruguay antes de saber la noticia de que ibas a manejar el auto con gasolina sintética o fue al revés? Porque capaz que no es casualidad, o sea, sos uruguaya, vivís en un país que apunta, digamos, a la fabricación de este tipo de gasolinas y, o sea, justo, es como un combo. Qué buena pregunta. ¿Qué fue primero? Sí. No, fue primero el proyecto. A ver, un poco la idea es, bueno, ir también convirtiéndome una embajadora de la sustentabilidad en este proyecto. Es a lo que apunta el equipo también con la presencia de una pilota en Latinoamérica. Estar hasta en Chile, estar en Bolivia, estar en Perú, estar en Argentina. Y, bueno, un poco la idea es ir llevando este mensaje a los países acá en Latinoamérica. Uruguay es el segundo país más sustentable del mundo después de Dinamarca. O sea, eso es un orgullo total. Nada pasa porque sí. Claro. Y creo que este proyecto deportivo en realidad viene como anillo al dedo, por decirlo de alguna manera. Se ayudan entre las dos partes. Sí, total. Sí, porque es lo que dice Raúl, ¿no? Es como que, bueno, estas cosas nuevas muchas veces generan dudas de la gente, ¿no? Y, bueno, acá en Uruguay se van a implementar dos plantas que van a estar fabricando este combustible. Y creo que es una manera de acercarlo también a la gente, ¿no? De estar hablando esto en los programas de radio, en los programas de televisión, de que este combustible es, o sea, deja una emisión, una huella de carbono cero. Sí, tampoco es. La contaminación es cero, ¿no? Que digo, es como, es muy completo porque te da un rendimiento mucho mejor que el petróleo, pero a la vez estás cuidando el medio ambiente, estás cuidando el planeta. Claro, es como un ganar-ganar por todos lados. Por todos lados. Ahora, lo interesante de esto es que escuchándola no solo es que es embajadora, de marca país, sino que además eres como una embajadora tecnológica, Pato, o sea, como desarrollando este, como esta información. Claro, pero es como ese punto a través del cual la gente puede enterarse, ¿no? Que sale, digamos, como del ámbito académico y la gente se entera a través de ella, ¿no? Sus seguidores, la gente que está interesada en la carrera, tú les puedas llegar con eso. Influencer de sostenibilidad. Pato, tengo una pregunta que me parece que, bueno, no todavía, me da curiosidad. Ahora vas con un equipo oficial, estoy mirando las fotografías del auto que tienen carteles que dicen Astara en los costados, tiene un diseño muy audaz, es como del futuro, bárbaro. Y, por ejemplo, vos, las empresas que te esponsorean a ti desde Uruguay, ¿tienen lugar en la superficie del auto? ¿Pueden llegar a aparecer marcas? Si alguien nos está escuchando ahora, viste la gente que te decía, Pato, sí, me gustaría ayudarte, pero vos no tenés tanta visibilidad. Bueno, ahora vas a correr en el equipo oficial, vas en el T1.2, vas a salir en todos lados, sos la embajadora oficial, o sea, has ganado toda la visibilidad del mundo. ¿Sigue habiendo espacio para poder publicitar, estar cerca de tu proyecto? Siempre. Siempre. La puerta está abierta. La frente, me la van. Me lo tatúo igual, el logo. Me tatúo. No, hay una realidad, Raúl. Obviamente, no tengo el total del auto, digamos, porque Astara es la empresa que está como, bueno, poniendo más, por decirlo. Sí, obvio. Es el main sponsor, digamos. Es el main sponsor, es el sponsor, o sea, es el Astara Team. Yo tengo un 30% del auto para poner mis marcas oficiantes, que al día de hoy, las que van en el auto ya están allí, que son, bueno, Ancap, obviamente, San Roque, bueno, va a Capital de Vía, que sale. Curcio, seguro. Sí. Que supo de ser una mano descomunal en la carrera anterior. Próximamente, La Huevería. La Huevería. Lo hemos hablado, Pato, creerás que no, pero te juro que lo hemos mencionado varias veces. Tenemos que hacer esa web. Sí. Una de las nuevas empresas que se sumaron este año, y la verdad que estoy re contenta de contar con ellos en el equipo, porque ya se convirtieron en amigos. Son, bueno, la empresa de Jico, que es una empresa de tecnología. Bueno, su director es Rodrigo Cartevil y Gabriel Rilo, y bueno, la verdad que me están ayudando muchísimo desde todo punto de vista, y es re lindo poder seguir sumando gente que, bueno, que crean el proyecto y que no sea solamente un, bueno, te voy a apoyar y salgo de esto, sino como que se involucran mucho con el proyecto y me están dando una mano tremenda. Y bueno, después, obviamente, hay espacio para un montón de tipos diferentes de auspicio, no es solamente estar en el auto, ¿no? Sí, digital, en tus redes. Claro, charlas. Pato, qué interesante. Pato, quiero que ganes, no quiero que llegues, quiero que les pases el trapo, quiero podio. Sí, bueno, el podio va a ser terminarlo en este Dakar, yo creo que si tenemos la medalla de Dakar Finisher, que ya la tenés de la anterior. 5.000 kilómetros de carrera, chicas. No, ok. De ese año no la tengo, Mica, porque como tuvimos que abandonar, ¿te acordás? Tuvo dos etapas que no pudimos largar. Ah, Ah, pero sí llegaron que habían tocado todos los waypoints. Ah, pero se considera que tuviste un abandono y por eso no tenés la medalla. Claro. Qué malditos. 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 Cuando corriste todas las etapas, no te podés saber quedar ninguna, entonces reganchamos y seguimos. Pero claro, la medalla de Dakar Finisher no la tengo, así que bueno, ojalá se nos vea. Vamos a preparar que todo sea así. Pato, me interesa esto de los sponsors, que yo digo, ¿cómo haces para negociar? O sea, estaba pensando, ¿en eso te ocupás vos o arrancás vos o tenés gente, por ejemplo, a la que uno se puede comunicar y decir, che, yo quiero, estar en el auto de Pato. Es con Pato. Claro, o sea, es como la mujer orquesta, ¿sabes? Ella maneja todo, redes y encima la conoce. Yo la conozco, pero porque es famosa, pero contame, Pato, ¿lo haces vos? No, bueno, sí, lo hago yo. Tengo a Facu, que es mi encargado de prensa. Ah, bueno, pero es encargado de prensa, muy bien. Facu, que empezamos a trabajar en este Dakar y bueno, me ayuda mucho con toda esa parte y bueno, Pacu tiene un socio que se llama Nacho, que no sé si estará mirando, que bueno, un poco el fin era este año a ver si se podían conseguir también auspicios por el lado de ellos, pero la realidad, realidad es que, o sea, termino siendo más eficaz. Hacerlo vos. Sí, cuando lo hago yo. Sí, sí, o sea, creo que es como bastante difícil, ¿no? Para, no sé. No, porque ocupa mucho tiempo, sí, pero a vos, claro, a vos también te debe ocupar un montón de tiempo y digo, debe llegar un momento en el que decís, bueno, sigo yo o se lo derivo a alguien porque tampoco es tu metíe, o sea, lo tuyo es concentrarte, ganar las carreras, etcétera. Esto es re importante. Cambiar la goma. Entrenar. Entrenar. Pato, la verdad que ahora estoy, por ejemplo, con, bueno, un poco el deadline acá que me viene corriendo, me falta una parte del presupuesto y yo me levanto todos los días pensando en esto, o sea, estoy todo el día trabajando en esto y eso no lo va a hacer otra persona como lo hago yo. Pato, escuchá, es como que no me queda otra. Tenemos una foto en la cual se ve el automóvil, se ve, a los dos copilotos y está tu compañera de equipo que también tiene mucha trayectoria en el mundo del deporte, ¿verdad? ¿Cuál es el camino de tu compañera de equipo? Laía es una eminencia del deporte motor, ella arrancó en moto, en motocross con cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Sí, laía hace... arriba de la falda del padre. Pues no caminaba y andaba en moto. Hace treinta y cuatro años que corre, no sé si me entienden. Dios mío. O sea, mi edad ella la tiene ya en trayectoria. ¿Corrió motos antes que autos? Claro, ella en realidad fue piloto de moto, motocross, moto en tierra, moto trial, toda su vida, una gran referente del motociclismo, tiene muchos campeonatos dentro de España y corrió, bueno, este va a ser su dagar número 14 y va a ser el quinto en auto, o sea que corrió ocho, Hablame de empoderamiento, la tiene atadísima. Ocho en moto y las terminó todos y es una pero gran, gran referente como deportista a nivel mundial. Qué bueno para vos la oportunidad de interactuar con ella. Es a Messi. Es amable, es agradable. A Messi del motor. Buen trato personal, ¿tenés? ¿Es agradable? Sí, totalmente. Ahora en Marruecos bueno, compartimos la carpa donde nos quedábamos y fue re lindo porque bueno, empezamos a charlar nos empezamos a dar cuenta de que en realidad vivimos cosas muy similares como mujeres dentro de este deporte ella en España yo en Uruguay las dos fuimos pioneras y bueno, eso creo que nos unió bastante tenemos por ahí maneras de ver las cosas muy similares y bueno, Laia tuvo un gesto conmigo que no me canso de contarlo porque para mí es algo muy lindo uno de los días que estábamos ahí en Marruecos ella se subió conmigo como piloto eso no es fácil para ningún piloto o sea, para nosotros subirnos al lado y que otra persona que otro maneje me cuesta a mí con mi novio imaginar nunca hubiera pensado que para ustedes es un tema claro sí, es algo re difícil porque estás acostumbrado a tener el control el control digámoslo y bueno claro estás acostumbrado a tener control tomás la decisión y bueno todavía subirse con alguien en la arena que en las dunas bueno, en las dunas que sabés que no tiene tanta experiencia para enseñarme y darme sus consejos no, para mí eso fue fue increíble y habla de lo buena persona que es más allá de la referente como deportista porque no tendría por qué haberlo hecho o sea fue un gran voto de confianza sí, fue un gesto lindo ¿no? bueno de decir yo te quiero ayudar y lo que puedo hacer es transmitirte mis conocimientos y creo que eso es algo muy lindo es un gesto muy lindo así que entonces entre el 5 y el 19 de enero en Arabia Saudí si todavía está en su lugar va a estar Pato atravesando dunas a gran velocidad solo con las ruedas de atrás con las ruedas va haciendo Willy las dos ruedas delante en el aire va a saludar haciendo Willy con la bandera uruguaya en toda su indumentaria como una gran embajadora como la gran embajadora que es que genia Pato muchísimas gracias por haber contactado hoy con los hijos de punta Pato por favor gracias a ustedes me faltó el mameluco y el casco para la próxima te deseamos todo lo mejor va a ser un éxito va a salir muy bien muchísimos gracias y además la experiencia ha de ser realmente imborrable gracias a la gente de Astara por haber tomado la decisión de ir con un proyecto tan innovador gracias ellos le van a tener que agradecer a ella sin duda que sí Pato los va a dejar en la historia y gracias a todos los sponsors que han contribuido siguen colaborando y los que se van a sumar a raíz de esta nota si quieren ser sponsors de Pato Pita 095 015353 que Beba es la manager Beba es la manager influencer de sostenibilidad ya veo que se metió Chiquitúa con el management bueno me encanta Pato muchísimas gracias gracias a ustedes que tengan buenas tardes éxitos éxitos amigas y amigos Pato Pita a toda velocidad ha pasado por la mesa de hijos de punta ya venimos con más